Fue votado por unanimidad el proyecto que presenté de declarar el día 4 de mayo, Día del Combatiente Forestal y Rural, teniendo en cuenta toda la situación que vivió el Bolsón y la comarca andina, de muchas hectáreas quemadas de bosque nativo, que corría en peligro la vida de las personas, pero más que nada es para visibilizar la tarea, la noble tarea que ellos hacen y la vocación de servicio. Así que estamos muy contentos de que en la provincia de Río Negro esté institucionalizado el Día del Combatiente Forestal y Rural.